Para coadyuvar en la revisión iniciada por la Auditoría Superior del Estado respecto a la adquisición de la aeronave King Air 250, este jueves la secretaria de Administración, Gloria María Morales Martínez, se presentó a comparecer en las instalaciones del órgano fiscalizador ubicadas en el obispado. Lo anterior derivado de la solicitud de la auditoría mediante oficio en el que instaron a la titular de administración a comparecer para aclarar información relativa a la adquisición y uso de la aeronave con matrícula XC-NNL. Durante la comparecencia que inició poco después de las 10 horas, Morales respondió sobre la adquisición de la aeronave King Air 250 y explicó el procedimiento que el área de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración debe realizar en este y todos los procesos de compra pública.